...de este mundo, se incluye Janis Joplin, entre otros, pero que en ese corto proyecto, por el lapso de tiempo, logró dejarnos muchísima música. Bueno, damas y caballeros, aquellos que nos están siguiendo a través de la cámara, notarán que estamos con invitados en este día ventoso, probablemente los trajo el viento. Estamos con la dama Verónica Milanesi. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Gusto de saludarte. Y con Tomás Bogado, la alegría del hogar. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, hermano, gracias por acercarse. Bueno, uno de ellos, se han venido con guitarra en mano, lo cual ya hace que uno le abra la puerta. ¡Qué grande! No importa qué, dicen, vienen con guitarra, hablan de la puerta y qué va a hacer. Vamos a ir primero porque se vienen audiciones para la labranza. Ustedes han estado participando y ahora más metidos en el tema, Vero, ¿no? Exacto. Yo participé el año pasado cantando una canción en vivo en la fiesta y Lucas Babalá, que es el organizador, me invitó en esta oportunidad para formar parte del equipo, componer el tema principal de la fiesta de este año. Y nada, me sorprendió, es algo que yo hago, escribir y demás, pero me sorprendió que me invitara a hacerlo y su idea de fiesta me copó mucho y dije, lo voy a hacer. Bueno, destacamos que Lucas es un jovencito. Joven, no tiene ni 18 años, creo. Y hace rato que ya está en el tema metido, ¿no? Sí, venía con la vendimia, creo, infantil hace unos años atrás. Supónganse que de repente está bajando un alemán llegando acá y escucha la labranza. ¿Cómo se lo explicaríamos? ¿De qué se trata esta fiesta? Y la fiesta de la labranza habla mucho más que del trabajo de toda una comunidad, no solo de elaboradora de vinos, sino de todo lo que habla. El trabajo de la vid, ¿no? El trabajo de la vid, el turismo, los artesanos, todo lo que conforma esta comunidad y desde una visión más moderna, que es lo que yo entiendo que quiere mostrar Lucas en esta oportunidad, para separarla un poco también de la fiesta de la vendimia. La vendimia. Porque es, digamos, siempre una misma historia que se trata de contar de distintas maneras. Sí, digamos, es el mismo texto pero cambiado por todas las palabras, ¿no? Claro, cambiado algunas cosas. Entonces acá, bueno, es hacer algo distinto, donde la gente también vea otras cosas, que la música sea distinta, que se fusione por ahí un poco de folclore, pero que haya más pop, que haya artes circenses, muchos efectos especiales. Va a ser en el centro de congresos y exposiciones, ¿viste? Que es precioso. Eso, súper lugar y que últimamente se está aprovechando con grandes espectáculos. Sí, totalmente, sí, totalmente. Bueno, y cómo ya están tomando gente, recuerdo el año pasado fue la audición, la hicieron acá en la biblioteca Mareno Moreno. Sí. Que fuimos a cubrirla con el móvil y había una cantidad de gente. ¿A quiénes está apuntado hoy? ¿Qué están necesitando? Artistas de todo calibre, supongo. De todo calibre, sé que va a venir gente tanto de Buenos Aires como de Mendoza a capacitar en lo que es arte circense, a bailarines, actores, bueno, lo que se busca siempre. Todavía no están establecidas las fechas, ni el lugar donde se van a hacer las audiciones. Pero sepan, queridos artistas locales. Que se contacten con el Facebook, la fiesta de la labranza. ¿El Facebook cómo aparecen? Fiesta de la labranza 2019. Bueno, más o menos ya tienen en claro, si bien no tienen la fecha y demás, qué requisitos se deben cumplir o no. ¿Ustedes de algún modo audicionaron la primera vez? No, no, directamente nos invitaron. A mí me venían escuchando por ahí de otras agrupaciones que formé parte. Tenían en mente una canción que la imaginaron en mi voz. Y me llamaron y me dijeron, vení, cantá esta canción. La probamos una vez y quedó. Es que Verónica, decíamos con Tome aquí, que tiene una estética rockera. O por lo menos hoy ha venido vestida rockera. Sí. Pero... Me pongo la pollerita. No, pero decías que también tenés Verónica, contanos un poquito y también tome aquí profesor de música. Así es, aloe. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Qué están haciendo individualmente? O en conjunto, porque también están juntos. Estamos juntos, estamos en un grupo más grande. Así es. Estamos formando parte de un grupo que se llama Malbec, donde hacemos música acullana. Tocamos ahora en Roma. Este sábado, quien quiera venir. ¿Dónde? Lo invitamos ya de paso. En Teatro Roma, a las 21 horas. La entrada es un alimento no perecedero. Es el aniversario de la radio Piuquén. Ah, bien, sí, amigos nuestros. Bueno, entonces, están invitados para este aniversario de radio que de algún modo se ocupa a las cuestiones cuyanas, musicalmente por lo menos, si se quiere, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, van a estar presentándose con Malbec, que es un dúo. No, no, es un grupo. Un grupo, una agrupación de... Seis personas. Seis personas. Y, digamos, yo estoy, digamos, incursionando en lo que es Cuyano, porque vengo del lírico, como que te contaba, y le sorprendió esta ropa, el ronquero. Pero, ¿cómo? Bueno, pero lo lindo de eso es que estos tiempos, y seguramente ustedes que han curtido la música, lo que se permite ya con, sin ciertos prejuicios, de esas hermosas fusiones. Sí, además de no, digamos, casillarse en un lugar, porque, digamos, uno va cambiando con la vida, día a día, las emociones y todo, y a veces tengo ganas de cantar un tango, a veces estoy re rockera como... De una. Hoy en día el viento, ¿no? Sí, el viento me ha volado un poco las ideas y... Nada, pero también, obviamente, me gusta lo otro y fue lo que me fue formando. En realidad todo mi trabajo vocal viene desde la lírica, el pop, el tango. Sienten que hay lugar, porque si bien, y ustedes mejor que nadie, los debe saber, que San Rafael es como una especie de semillero de artistas, concretamente en lo musical. Y no solamente de un solo rubro, sino de varios rubros. De muchos. ¿Sienten que hay espacio para luego volcar eso de lo que se aprende o lo que se tiene? No sé, vos Tomás que sos más de acá. Sí, claro. Hay mucho espacio, viste, hay mucho talento. Acá en San Rafael siempre se ha visto, viste, que hay conocidos a músicos como lo nombramos recién, viste, que han pasado tantos, cuantos pasaron por Radio Barra cuando estuvimos, ¿no? Pienso que está bueno que los músicos que hay acá, que en estos momentos hay muchas bandas que fusionan, ¿viste? Por ejemplo, no sé, los chicos de Do Accordes, no me acuerdo, no sé cuál otra banda más, ¿cuál? Vinilos también. Vinilos. Terrible banda, Vinilos. Mucha fusión y bueno, también música de otras épocas, ¿no? Así que estoy... Estoy... Pero si entendigo en este sentido que después, si bien es innegable el caudar y la cantidad de músicos y personas que después pueden volcar, tienen los espacios donde hay... Claro, por ahí no hay tantos espacios donde uno pueda expresarse. ¿Sabés qué? Eso me parece que es una de las temáticas para hablar acá, uno de los temas para hablar acá en San Rafael a nivel musical. Primero que no hay espacio y otra que el pago hacia los músicos que se tendría que tener un poco más en cuenta, ¿no? Bueno, ahora recién como se está cambiando un poquito de esto, porque cuando vos decías a qué tecas, soy músico... Ah, sí. No, pero ¿en qué trabajás? Claro, soy músico. A los odontólogos no le preguntás, te dicen loco, ¿en qué trabajo? Soy odontólogo, ay, ¿de qué trabajás? No, está claro. Claro. Al músico y creo que de a poquito, pasito de pitufo, más o menos como que se está cambiando porque hay un esfuerzo, hay una inversión de tiempo, de dinero, y que después un encordado debajo, no tengo el precio, pero... No. Una guitarra, mil pesos, por ahí te sale un encordado. Sí, claro. Y cuando es un grupo de cuatro o cinco personas, pagarle mil pesos o quinientos, o en el peor de los casos, cuando te dicen, bueno, te arreglo con cervezas. ¿Qué agarró? Sí, o la cena. Si yo te debo... Como en mi casa, es un trabajo. Mirá si vos dirías a un médico o alguien te pago en la cena. Es una de las temáticas que no se tienen en cuenta todavía y que siempre se habla en todos lados, ¿viste? Pero nunca se dio una solución para eso, que ya en esta época ya la tendríamos que tener en San Rafael, con la cantidad de músicos que hay y el talento. Por eso te digo, no es compatible o no es proporcional, si se quiere, la cantidad de músicos o propuestas que hay como lugares. Ha abierto hace poquito Palacio Cuyano. Sí. Que lo contábamos desde acá, volvió a abrir la casa en el aire, ¿verdad? También, otro lugar que se vuelve a sumar, estuvo y vuelve a estar. Bueno, quieren que toquemos un poco y ya volvemos con el tema de la labranza, me cuentan un poquito más, ya que los veo en postura de... Dale, dale, dale. Me parece, bajo qué temática van a tocar, ¿cómo debo presentarles? ¿Esto es algo que hacen con Malbec o no? Esto en realidad es un temita que lo grabamos con Avero. Una preproducción que también estamos, a ver, evaluando sobre qué lado nos vamos a volcar con los temas. Es una cuequita. Venga, y a esta hora con el vientito que se venga. Verónica, Milanesi y Tomás Bogado. Venga. Perfumo bien peinadito, medio silbando, medio silbando. Las manos en los bolsillos, ya voy llegando, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos nubiando. Las mariposas del ansia me traen revoloteando, polleritas flora en pelo, ya te imagino, ya te imagino. De canillitas cruzadas, ovillando algún destino, y el azar de los naranjos, embriagador más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de tu corazón, que no apures del consuelo, volemos los dos. La tarde preludio a un beso, yo ando en el aire por eso. Un pedacito de la cueca, esa que la habíamos grabado. Bueno, yo quería más, pero me van a tocar un pedacito más antes de irse, si no, no se van. Sí, también. Si no, no se van. Ya tú sabes. Bueno, felicitaciones. Esto es un adelanto porque ya pronto, muy pronto, los tenemos acá en la radio. ¿Puedo adelantar la fecha o todavía no? Sí, obvio. Yo para escracharlos bien, porque si no es al aire, después no se compromete. Tenía malas experiencias el chabón. La había pasado mal. Bueno, es que a veces sí. Bueno, viernes 24 de agosto, bajo la modalidad Malbec, ¿van a venir? Capaz creo que como Verónica Miranés y Solista. Bien, perfecto. Tomaba un lado, ¿viste? Tomaba, hace un lado. Qué austero, qué humilde. Está zarpado en humildad. Sí, me salvé. Sí, me salvé. Sí, en humildad, sí, la verdad que sí. Viernes 24, 11.30. En Buen Día a Día vamos a tener este lujazo, Verónica Milanesi y acompañado acá con Tomi Bogado. Con el maestro. Con el maestro, el profe. El profe, ¿verdad? Porque mirá que la remó como alumno este muchacho. Bueno, cuéntenme, ya como vener finalizando, cerramos con un poquito de música, el tema de la labranza. El año pasado, ¿cuánta gente participó aproximadamente? Porque hay que tener en cuenta la gente que está en escenario y detrás y debajo. Sí, la técnica y demás. Alrededor de, me parece, 150 personas. Bueno, yo no estaba, ya te digo, en la organización. Fui invitada a cantar, pero sí, muchos niños de todas las edades, gente grande, bien organizado. Fue, si no me equivoco, en el club que está en la calle Iselín. Ahí está, ¿cómo dice? Deportivo Argentino. Ahí está. Y bueno, y salió y gustó. Y parece que gustó y mucho, Vero, porque ahora tenés, y no quiero meter presión, pero la responsabilidad. Sí, la verdad que gustó y bueno, y ya tener acceso al centro de congresos, dos fechas que estén ya a la venta, las entradas, por evenbright.com.ar, si no me equivoco, es un avance grande. Es un avance grande, creo que contamos esta vez con el apoyo de Cultura de Mendoza, no me quiero equivocar, que Lucas me corrija en algún momento, si no es así, pero digamos, la fiesta va creciendo, todos los años va creciendo, hay por ahí apoyo de empresas locales y demás y eso ayuda mucho. Aparte, más allá de lo humano, el lugar que es maravilloso y de aprovecharlo, ¿no? Sí, el sonido, digamos, que tiene, la acústica, el lugar, el espacio. Es cerrado, no tenés que estar teniendo que si va a ser frío, que si suele. Y supongo que para los músicos el tema de un buen sonido, la acústica, es cosa fundamental, ¿no? ¿La fecha la tienen o no? Sí. La fecha es, si no me equivoco, es el día 16 y 17, sí, 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 tengo muchas hojas. Machetes. Sí, 16 y 17 de febrero del 2019. Bien, perfecto. Fiesta que sea tan importante y grande y se va trabajando con tiempo. Creer la magia es el título, así que también eso, como que también a mí me abre mucho la cabeza ver de qué escribir, me llena todo lo que es la energía, la magia, la noche. Si bien falta todavía un tiempo, debe haber en algún momento cierto nerviosismo, ansiedad de querer, ¿no? Claro, estoy, digamos, más o menos que duermo con un cuaderno y un lápiz al lado, porque es la mesita de los ahí. Claro, uno se inspira, digamos, no sabés cuándo te cae, pero, y sí, uno va escribiendo. Bueno, ya vamos a hacer también el lanzamiento más cercanos a la fecha para que los artistas que tienen que hacer como audicionar, básicamente, ¿no? Claro, obvio, se va a empezar con la convocatoria. Bueno, perfecto. Ha sido un gusto tenerlos, tengo que ir a la tanda, pero nos vamos con los chicos. ¿Les parece don operador? ¿Don operador? Don operador. ¿Tú verdad? Bueno, les agradezco muchísimo, nos vemos ahora dentro de poquito, el viernes 24. Dale. Aquí, en el acústico de Buen Día a Día. Gracias por la invitación. Por favor, Tommy, querido, se te quiere mucho, ¿eh? Pero, placer, y el viernes 24 aquí, ¿ah? Sí, ya estoy, ya estoy. Cierran ustedes y con ellos nos vamos a la tanda. Dale, jazurita. El profe Tomás, ex alumno, que ahora es profe. Yes, ya lo sabe, como te digo. Yes, I do. Yes, I do. Tomás Bogado y Verónica Milanese. Un placer tenerlos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, aloe. Una salmita para ustedes. Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo. De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transmutada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo. Y las chitas de adobe, despeinando el alero, con goteras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra, el sillón de la abuela, amajando la soledad. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando el pasado, hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. Lo mismo que vos, por eso te acompañamos todo el día. 91.5 FM Voz.